Queríamos ganar, pero bueno, esos bolivianos, bendito, nos vinieron a cag***. Y bueno, ahora no sé cómo se lo diría a mi papá. No, mira, estábamos nomás nosotros jugando el partido, y esos bolivianos nos cag*** nomás. Este, bueno, ya está, o sea, yo tampoco me siento balmarado, no lo hizo peor, y eso fue de verdad. O sea, ¿ahora qué hago? Mis maletras. Yo, así igual papá, fue, lo mío fue la altura, no sé, ¿qué pasó? ¡Ah, boludo, che! Oye, oye, ¿qué, qué? ¿Qué te pasa? Pero te metiste adelante, ¿qué tal? ¿Qué, qué, 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 querés pelear? Eh, no, 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 no. Vení pues, vamos afuera aquí, ¿qué? No dije nada. ¿Y tu mirada? Pero si no te estoy mirando. ¿Ah, no me estás mirando? No. ¿Y a quién pues? No, a otro. ¿Ah? ¡Huevón! ¿Qué cosa? ¡Huevo ahora! No me importa que sea Messi, no me importa que sea Ronaldinho, nada ya. A mí si me molesta, yo... Ahí nomás pues la voy a reventar. Eso. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.